Abrazo a cada una y a cada uno. A los que pude abrazar les dije, multipliquen este abrazo. Y de mi corazón, y desde aquí, este 2 de enero, aprovecho para enviar a toda Venezuela, a través de la transmisión que está haciendo el canal 8, venezolana de televisión, un saludo de año nuevo, y los mejores deseos desde aquí, desde mis raíces, los mejores deseos de paz, de prosperidad para todo el pueblo venezolano, para toda la patria venezolana, para toda nuestra amada Venezuela, para que sigamos por la senda del progreso, por la senda de la paz, por la senda de la grandeza de la patria. Pido a Dios que así sea, Padre, querido sacerdote, queridos parientes, queridos amigas, queridos amigos, díganle, estaba recordando a Bolívar, el policero, el sistema, y, lo harán,